Hola amores, aquí estoy de nuevo Bueno, pues hoy toca hacer una recetita de cocina Hoy me he puesto el delantal nuevo de Wings Mirad que cosa más mona, me abrocha perfectamente Bueno, me encanta, divino, me encanta No os dije en el vídeo Que si entráis en la página de Wings Que luego en este vídeo también os dejaré un enlace a su página web Poniendo el código MANUELA05 Tendréis un descuento en vuestros pedidos Este descuento se aplica ilimitadamente y para siempre O sea, no tiene un periodo de caducidad Si no es para siempre, siempre que queráis hacer un pedido Ponéis ese código y os harán un descuento Y oye, está fenomenal Y luego me parece que es, y no recuerdo mal Que a partir de 6 cosas que pidáis Los envíos son gratuitos Con lo cual, genial O sea, me parece perfectísimo Perfectísimo Recordad, MANUELA05 De todas maneras, en la cajita de información Os voy a volver a dejar El enlace y lo del descuento Y por supuesto, el enlace a este delantal tan divino Bueno, y esto no es un vídeo promocional O sea, lo que vamos a hacer hoy es un vídeo de receta Pero quería aclarar eso Que me parece que no os lo había dicho Que dije tantas cosas que al final se me olvidaron Bueno, amores, vamos a hacer una receta de cocina Muy sencilla Muy sencilla y muy económica Vamos a hacer unas judías verdes Con pimiento rojo Los ingredientes que vamos a necesitar son judías verdes Que pueden ser congeladas Yo en este caso las mías son congeladas Y las estoy cociendo en mi rosita Vamos a necesitar un huevo por persona Cocido, un huevo cocido por persona Y vamos a necesitar Pimiento rojo cortado así en trocitos ¿Veis? En trocitos Y cebolla así cortada también en trocitos Más o menos pues una cebolla grandecita Y yo que sé, un pimiento rojo grandote Vamos a necesitar también Un paquetito de taquitos de jamón Pimentón dulce Sal Pimienta si os gusta Yo en este caso no le voy a echar pimienta Aceite de oliva En este caso sí que necesitamos aceite de oliva Y vamos a necesitar Un caldo De pollo O de verduras como tengáis Yo en este caso es caldo de verduras Que hice el otro día Y bueno, tenía esto Y digo pues venga lo aprovecho para la comida No necesitamos más ingredientes Las judías verdes que ya las tengo cociendo Y los huevos que también los tengo cociendo De momento no necesitamos nada más Bueno de momento ni después Nada más Pues venga, vamos a hacer la receta Que es muy sencilla Y mientras se nos están cociendo las judías Y los huevos Vamos a ir adelantando el resto Bueno amores Hemos puesto aquí en una sartén Que tenga un poquito de fondo Que sea grande Hemos puesto a calentar el aceite de oliva Ya lo tengo caliente Y ahora le voy a echar La cebolla Que como sabéis Ya tengo aquí cortada Para ir adelantando pasos De momento echamos solo la cebolla Bueno a todos los que me preguntáis Ahora como ha ladrado aquí Todos los que me preguntáis Por la secretaria A ver amores Por supuesto está aquí a mi lado La secretaria está mucho Mucho, mucho, mucho mejor Muchísimo No está todavía al 100% Pero vamos Está mucho mejor Voy a bajar el fuego Está mucho mejor Ya come normal Ya está detrás de mí todo el día En fin Que yo ya la veo contenta Ya la veo bien Y espero que Que ya nada más que sea cuestión de tiempo Que se nos vaya recuperando Entonces pues bueno Ha sido un susto muy Muy grande Muy grande Y bueno Pues ya gracias a Dios pasó Y ya está Pero que ya ya Yo la veo que está ya Casi casi al 100% Casi Bueno amores Bueno amores Pues vamos a dejar aquí Que se nos Sofría un poquito Se nos poche La cebollita Y enseguida volvemos Bueno Ahora que tenemos así La cebollita Un poquito ya Empezando a coger Transparente Vamos a echar el pimiento Y vamos a dejar que el pimiento Se nos haga también Vamos a dejar que se nos haga también un poquito el pimiento Y cuando esté ya un poquito hecho Volvemos Bueno Ahora ya lo tenemos Así un poquito ya Más tierno el pimiento Esto es cuestión de vuestro gusto Si os gusta el pimiento Un poco más entero Si os gusta muy hecho Si os gusta muy muy hecho Pues ponedlo al mismo tiempo Que las cebollas ¿Vale? Y así se os hace un poquito más Pero bueno Para mí está muy bien Pues ahora añadimos El jamón Cortado en trocitos Un paquetito de estos Unos 100 gramos Recordad que las manos Siempre tienen que estar bien limpias Para hacer la comida Y lo salteamos Y lo salteamos Le sacamos un poquito de Del gustito Que nos Como veis no he echado Sal No le he echado sal Pues lo salteamos un poquito Y ahora le vamos a poner La cucharadita de pimentón Recordad que el pimentón Enseguida hay que moverlo Porque si no se nos quema Vale Pues en un principio Esto ya estaría Listo para colter Las julias verdes Que las julias verdes Todavía no han terminado De cocerse Voy a esperar A que se terminen De cocer Y enseguida Continuamos con la receta Bueno amores Pues una vez que ya tenemos Las judias verdes Cocidas y escurridas Las vamos a añadir Aquí A la sartén Las añadimos a la sartén Las judias verdes Os digo lo mismo Lo que a vosotros os guste Más cocidas Menos cocidas O sea Eso ya es cuestión de gustos Yo las hago Que estén bien cociditas Por mi madre Vale Vale Y ahora las removemos Un poquito Juntamos todo un poco Bueno Esto es una receta Pues muy diferente Muy económica La podéis poner De primer plato La podéis poner De plato único Para una cena Lo que queráis Yo en este caso Las voy a acompañar Con unos filetes A la plancha Vale Pues una vez que las tenemos Así ya Moviditas Voy a encender el fuego Otra vez Que las tenemos así Ya moviditas Que haya un poquito Mezcladito todo Las vamos a poner El caldito El caldito Que tengo aquí Hecho Que este es Caldito de verduras Hecho en casa Puede ser de pollo También Y las vamos a cubrir Con el caldito Le voy a echar todo Porque esto ahora Se va a consumir Mucho Y vamos a dejar Pues Que cojan un hervor Y unos 5 o 6 minutos Vamos a dejarlas así Un poquito ¿Vale? Así que nos cojan Calorcito Y que den un buen Un buen hervor Las vamos a tapar Y como veis No he echado sal La sal solo se la he echado A la judía verde Cuando la estaba cociendo Nada más Pues venga Las voy a tapar Y mientras tanto Voy a pelar los huevos Bueno Aquí está ya En plena En plena ebullición Lo vamos moviendo Así un poquito De vez en cuando Y ahora esto ya también A vuestro gusto Si la queréis Con mucho caldito Pues la dejáis así Tal cual Si la queréis Un poquito más consumida Pues esperáis Que el caldito Se consuma un poquito más Eso ya ahora A vuestro gusto Yo la voy a dejar Todavía Un poquito más Que se nos consuma Un pelín más Unos 5 minutillos Bueno amores Pues yo ya la voy a dejar así Tiene todavía Un poquito de caldo Pero yo ya la voy a dejar así Porque así Me gusta Y nada Apago el fuego Y ahora la voy a servir En un Pues en un cacharrito Para poder llevar a la mesa Y ponerle el huevo Por encima Bueno amores Pues ya las he puesto En un recipiente Y ahora le voy a cortar El huevo En 4 El huevo está cocido Lo voy a cortar En 4 Y lo pongo Por aquí encima A modo de De adorno Y luego Cuando a la hora de servir Pues le echo a cada uno Un trozo A ver Huevos Uno por persona ¿Vale? Lo ponéis así Que quede mono Este plato Si le quitáis El jamón Y en ciertos casos El huevo también Habría que quitárselo Es una receta Pues Hasta para veganos Para vegetarianos Puesto que no tiene Nada más Le quitáis el jamón Y los que tampoco Puedan comer huevo Pues bueno Le quitáis El huevito también Pues se queda así La mar de mono Y está Buenísimo ¿Por qué no le he echado sal? Pues porque el jamón Ya tiene sal Y porque El caldo Que era caldo de verduras Que hice yo el otro día También Tenía sal Entonces Pues no No le he echado sal Pues ya está Aquí Unas judías verdes Voy a poner un trapito Unas judías verdes Con pimiento rojo Riquísimas Baratitas Y estupendas Para comer Como primer plato Como plato único Yo la voy a hacer Con unos filetes A la plancha Unos filetes de ternera A la plancha Vale para una cena Vale para una comida Para lo que vosotros Queráis Y si le quitáis El jamoncito Y en algunos casos El huevo Pues también os vale Como receta Vegetariana O vegana Pues bien rico Espero que os haya gustado Esta recetita Que la pongáis en práctica Porque es una manera Distinta y diferente De comer judías verdes A ver Mirad que bueno Que rico eh Pues venga amores La dejamos reposar Un poquito Antes de servirlo Para que coja bien Consistencia Y estaría Lista para comer Espero que os haya gustado Chao amores